...del pabellón nacional. Se desplaza entonces por los batallones, pasando revista el presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y por el jefe del Comando Conjunto, Almirante José Cueto, el Comandante General de la Fuerza Aérea, el General del Aire, Pedro Seabra Pinedo. En el marco de esta actividad, 60 cadetes del cuarto año se graduarán como alfereces. La promoción llevará el nombre de Mayor FAP Enrique Arrieta Kremer, el primer piloto de transporte fallecido en un accidente hace casi ya 10 años. Se desplaza entonces el presidente de la República hasta llegar al estrado oficial que se ha instalado para este tipo de actividades, y es donde va a presidir esta ceremonia de graduación de 60 cadetes. Saludo además a los altos mandos militares que han llegado para participar de esta actividad, y a los familiares también de los cadetes que el día de hoy recibirán sus espadas respectivas. En el estrado oficial acompañarán al presidente Ollanta Humala, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante José Cueto Acervi, el Comandante General de la FAP, el General del Aire, Pedro Seabra Pinedo, el jefe del Estado Mayor General Teniente, Jaime Figueroa Olivos, y el inspector general teniente, Dante Arevalo Abate. Esta actividad se va a desarrollar en tres etapas, y es que en la primera se había entregado menciones honrosas, y además de algunos diplomas de mérito, a los mejores alumnos de esta escuela de oficiales. Señor Presidente Constitucional de la República del Perú, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, solicito autorización para dar inicio a la ceremonia. Es el Coronel Juan Dessa Figueroa quien solicita permiso al Presidente de la República para dar inicio a esta ceremonia que se va a desarrollar en la base aérea de Las Palmas. Señoras y señores, Hoy, lunes 10 de diciembre del año 2012, nos encontramos reunidos para presenciar la ceremonia de clausura del Programa Anual de Educación de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea, acto en el que se gradúan 60 cadetes integrantes de la promoción Mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer. Esta ceremonia se ve realzada con la presencia del señor Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como de distinguidas personalidades a quienes les damos la más cordial bienvenida. Batallón de cadetes, sobre el hombro, ahora. Son 60 los cadetes con el grado de alférez que el día de hoy van a recibir sus espadas, 49 varones y 11 mujeres. Solicitamos a la distinguida concurrencia ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Perú. Presente, ¡Armas! Ensino, ¡Bien! Libre seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Cante el pie es su luz, su luz, su luz, es el sol. Que faltemos al boto solente, que la patria al eterno elevó, Que faltemos al voto solemne, de la patria de Tierra y de Luz. Que faltemos al voto solemne, de la patria de Tierra y de Luz. Que su cima los Andes sostenga, la bandera ofendó mi color. Que a los hilos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos. Y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob. Como libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria de Tierra y de Luz. Que faltemos al voto solemne, que la patria de Tierra y de Luz. Que faltemos al voto solemne, que la patria de Tierra y de Luz. Que faltemos al voto solemne, que la patria de Tierra y de Luz. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Sobre el hombro, ¡Armas! Acto seguido, presenciaremos el relevo de escoltas y abanderados. Acto en el cual, el abanderado FAP saliente, cadete de cuarto año FAP, Kevin Alba Fouscas, hace entrega de la bandera de guerra de la Escuela de Oficiales, al abanderado entrante, cadete de cuarto año FAP, Oscar Sovero Vargas. Y en parte de la ceremonia es el relevo de escoltas y abanderados. Es decir, el cadete saliente de cuarto año se le entrega al cadete entrante, que este año deja el tercer año para pasar al siguiente. Y es que en la Escuela de Oficiales de la Marina o de la FAP, se comienza siendo cadete aspirante, luego pasa a ser cadete de primer año, de segundo año, de tercer año y de cuarto año, donde recién se les entregan las espadas para luego pasar al grado de alferes u oficiales de arma. El estado entrega de la bandera de guerra de la Escuela de Oficiales de la Fuerza de Perú, para que la llevé siempre con honor y llegado el momento, iré a este sacrificio si fuese necesario. La llevaré siempre con honor y llegado el momento, iré a este sacrificio si fuese necesario. ¡Banderaos! ¡Puesta atrás! ¡Archen! ¡Escoltas sobre el hombro! ¡Armas! ¡Escoltas! ¡Puesta lateral! ¡Archen! ¡Escoltas de frente! ¡Archen! Y ha sido un momento en que el cadete Kevin Giovanni Alba Foustkas entrega la bandera al cadete de tercer año, quienes a partir del 2013 van a pasar al cuarto año de grado, para luego ser oficiales de arma. de esta manera es parte de la ceremonia que se lleva a cabo en la base aérea de Las Palmas. Son 49 varones o cadetes quienes el día de hoy pasan al grado de alfereces y 11 damas que también van a hacer lo propio en unos minutos más, quienes se les va a entregar la espada de manos del Presidente de la República, Ollanta Humala. Y por supuesto hay la ocasión de entregar la espada de honor al que mejor se ha desempeñado este año. Luego de presenciar el significativo acto de relevo de escoltas y abanderados, se procederá al relevo del Brigadier General del Batallón de Cadetes de la Escuela de Oficiales, acto en el cual el Brigadier Saliente, cadete de cuarto año FAB, Renato Tremolada Velarde, le transfiere el mando del Batallón de Cadetes al Brigadier Entrante, cadete de cuarto año FAB, Oscar Sovero Vargas. Parte de esta ceremonia también es el relevo de Brigadieres Generales, en esta ocasión el Brigadier del cuarto año Renato Tremolada, que además es uno de los más sacados de esta promoción que el día de hoy se va a graduar, le va a entregar el relevo al cadete Oscar Sovero Vargas, a quienes vemos en pantallas. el presidente de la Escuela de Oficiales General del Batallón de Cadetes de la Escuela de Oficiales, y que ya tienes. ¡Alto! Para frente, saludo. El reglamento Tremolada es el brigadier del cuarto año Quien va a entregar justamente el relevo Poniendo en sus manos la espada que lo caracteriza En la escuela de oficiales de la fuerza de la Perú Para que la llevéis siempre con honor La llevaré siempre con honor Y en medio de aplausos entonces se realiza el relevo de brigadieres Entre Renato Tremolada, el cuarto año de la escuela de oficiales Y el cadete Oscar Sovero Vargas Quien ya tiene en sus manos la espada Que lo va a caracterizar como brigadier del cuarto año en el 2013 Y el segundo año de la escuela de oficiales